Bienvenidos chicas y chicos al canal MorenoVN Hoy voy a traernos un nuevo video del estado del acuario y de un nuevo juguete que es una cámara una cámara endoscópica muy bien el estado del acuario ayer limpiamos un poco las algas como pudimos bueno la verdad que está bastante controlado el tema de algas como veis ya no por la roca esta que había muchas y eso pues han ido desapareciendo teníamos en la pared atrás y ayer pues bueno como dice Iván hicimos una limpieza sacamos unas cuantas algas de las que estaban ahí pegadas y tal todavía quedan algunos sitios como aquí donde están las anémoras y bueno pues poco a poco a ver a ver si las vamos solucionando ya de momento vamos editando bacterias y ya está solo bacterias y comida de las bacterias y el periodo de luz que lo hemos bajado mucho solo prácticamente casi todo el día está con las luces azules y bueno como veis pues la bufilla está muy bien con muchas cabezas está todo bueno bien algo de Kenia el Platon no sé si está muy el Sarcopitón que está cerrado está cerrado tiene los pólipos cerrados lleva como tres días o así con los pólipos cerrados y pero bueno la información que hemos leído es que es más o menos normal que de vez en cuando le pase esto no nos había pasado nunca pero como veis está bastante sano no se ve ni floncho ni... yo es que sí que es verdad que nos han dicho mucha gente que es un hueco bonito y que es la estrella del acuario este y que queda muy bien pero es que yo lo veo que está el pobre aquí encogido y cada... no sé yo creo que le falta espacio la verdad que es una pena pero le falta espacio y ayer aprovechando la limpieza dijimos bueno pues vamos a quitar los platos estos que están como un poco si los veis ahí tenéis al final voy a ver si puedo hacer zoom ves toda esta parte así está como necrosis esta parte de... y dijimos bueno vamos a quitarlo a ver si esto... bueno se ha medio muerto y está como... claro si los corales cuando se mueren pues hacen que suban los fosfatos del acuario y bueno lo toque con la mano y hay partes que están bastante vivas porque tenía el moco ese... el moco que segrega muchos corales cuando los tocan pues estaba así así que con lo cual lo hemos dejado porque bueno está vivo a ver que se recupera o que no se recupera bueno vamos a darle otra oportunidad al pobre y... y a ver que tal pues igual y nada más o menos pues el acuario vistas generales pues es así igual que siempre más o menos si y nada que más nos traes el juguete nada con la cámara a ver cuando la enchufamos al móvil que tiene aquí para enchufarlo si se enciende la luz ajá y vamos a hacer una demostración vale queremos decir que la grabación que haremos la haremos con el móvil este que estamos grabando y ahora bueno cogeremos el móvil de mi mujer y nada la enchufaremos y a ver grabaremos un momento por fuera para que veáis que es lo que vemos en la pantalla cuando la enchufamos lo enchufamos lo encendemos lo encendemos lo encendemos se baja uno en la aplicación y bueno aguanta un poco la clavija acuérdate si porque esta la clavija de mi mujer no va muy bien el teléfono veis como os hemos dicho se enciende la luz ah si se enciende la luz ya te lo mismo hago yo que tu te faltan manos si ah aquí atrás tiene tiene esto que es un botoncito y una rueda entonces la el botoncito si le das al botoncito hace una foto y si le das a la rueda veis la intensidad de la luz va bajando o subiendo va ahora esta parada subo poco a poco y hasta el tope entonces bueno vamos a agarrar los cochecitos estos o lo que sea a ver a ver el cablecito tu a ver vale bueno pues como veis aquí esta grabando los coches esos los mini coches a ver esta grabando eso mini coches y bueno bueno ahora la meteremos dentro este no funciona bien la clavija de de usb de mi mujer eh bueno de donde ha salido la cámara esta de los chinos de los chinos entonces la parte buena es una pala vale la buena cual es que nos ha costado 4 orillos o por ahí 4 orillos y la mala es que te puede salir o buena o mala o normal vale entonces bueno de los de los 4 o 5 móviles que tenemos solo hemos hecho que funcione en estos dos móviles en los otros no hemos conseguido que funcionara eh yo no os voy a recomendar que la compréis porque bueno es una tontería eso para hacer la gracia pero y si la compráis y en vuestro móvil no funciona yo sé que en el S7 que es el que tengo yo funciona y en el Z2 que es el de mi mujer funciona en el resto de móviles hemos probado alguno y nada no hemos conseguido que funcione así que bueno como curiosidad ahora la meteremos dentro y a ver que tampoco las bueno las imágenes que va a dar tampoco van a ser brutales no van a ser para tirar cohetes claro no va a ser de una calidad extrema pero por hacer la gracia ah y luego que 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 precaución tendremos ah mmm después de usarla en en el acuario hay que meterla en en agua dulce y con arroz para que vaya secándose vale pues sí teóricamente está preparada para meterla en agua pero nosotros ahora luego la limpiaremos con agua dulce y la meteremos en arroz la parte de la cámara la parte que hemos sumergido la meteremos en arroz por si se queda algo de humedad o lo que sea que la absorba y nada ya está vamos a ahora desconectaremos y y grabaremos la imagen que que sale y ya está no sabemos a ver es la primera vez que la vamos a utilizar no sabemos si quedará bien o quedará mal así que vamos a probarla todos juntos nosotros y vosotros muy bien chicos pues una pequeña pausa y ahora y arrancamos ahora vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos que os haya gustado. A ver que tal quedan las imágenes con la super cámara. Y nada. Pues Iván ha lanzado una pregunta. A ver que aconsejáis. Bueno chicos. Pues nada. Hasta el siguiente video. Un saludo. Un abrazo a todos. Y nos vemos. Hasta luego.